Filopemén, general y político griego. Filopemén, en griego, Filopoímeno, en letras latinas Filopoímen, fue un general y político griego, que ocupó el cargo de estrategos de la Liga Akea en ocho ocasiones. Desde su primer nombramiento como estrategos en 209 a.C., Filopemén ayudó a convertir la Liga Akea en un importante poder militar en Grecia. Fue denominado, el último de los griegos, por un escritor romano anónimo. Hijo de Craullis de Megalópolis, su padre murió cuando él todavía era joven. Filopemén. Entonces fue adoptado por un importante ciudadano de Megalópolis llamado Cleandro. Fue educado por los filósofos académicos Edemo y Demófanes, ambos megapolitanos. Anteriormente, estos filósofos habían ayudado a deponer a los tiranos de Megalópolis, Sición y Cirene. Por lo tanto, recibió importantes nociones a favor de la libertad y de la democracia. Filopemén intentó, a lo largo de su vida, emular al general y político tebano Epaminondas, del siglo IV A.C., manteniendo la creencia de que como servidor público, la virtud personal era una condición necesaria. Conforme a sus creencias, Filopemén mantuvo un estilo de vida austero durante toda su vida. 222 a.C., dirigiendo a una fuerza de caballería que incluía soldados de Megalópolis, apoyado por Infantería y Liria. Cuando Antígono entró en batalla, se vio pronto rodeado por el enemigo, por lo que Filopemén lanzó su propio ataque. Mientras que sus propias fuerzas sufrieron duras pérdidas, los sorprendidos espartanos huyeron. En el encuentro, el caballo de Filopemén cayó y él mismo recibió una herida de jabalina pero, a pesar de ello, continuó luchando tras las líneas enemigas. Finalmente las fuerzas espartanas fueron masacradas por los macedonios y sus aliados, y Cleómenes se vio obligado a huir a Egipto. Como líder de los aqueos, las acciones de Filopemén impresionaron a Antígono III. Los 11 años siguientes a 221 a.C. los pasó como capitán mercenario en Creta. A su vuelta a Grecia en 210 a.C., Filopemén fue nombrado comandante de caballería de la Liga Aquea. Ese mismo año, en una de las batallas asociadas a la Primera Guerra Macedónica entre el Reino de Macedonia y la República Romana, Filopemén se enfrentó a Damofanto, que contaba con un ejército compuesto por los etolios y eleos, cerca del río Larisa en la frontera de Élide. Durante la batalla, Damofanto cargó directamente contra Filopemén con su lanza. Filopemén no se asustó, sino que permaneció esperando con su lanza hasta que la lanzó directamente contra el pecho de Damofanto, provocándole una herida mortal. Inmediatamente después el enemigo huyó del campo de batalla, y el prestigio de Filopemén se incrementó en toda Grecia. Entre Macánidas y Filopemén, gracias a esta victoria, Filopemén pudo continuar para capturar Tegea y llegando a alcanzar con su ejército hasta el río Eurotas. La muerte de Macánidas supuso la llegada al poder de Navis, quien primero gobernó como tutor de Pélope, pero tras la casi inmediata muerte de éste se convirtió en rey o tirano de Esparta. Bajo el mando de Navis, Esparta volvió a amenazar el Peloponeso. En 205 a.C., Filipo V de Macedonia firmó un acuerdo de paz, a través del Tratado de Fénix, con la República Romana, poniendo fin a la Primera Guerra Macedónica. Tras esta paz, Navis comenzó una guerra contra la Liga Aquea. Filopemén fue nombrado estrategos de la Liga Aquea entre 201 y 199 a.C. En 201 a.C., Navis invadió y capturó Mesenia, pero los espartanos fueron obligados a retirarse cuando el ejército de Filopemén intervino. Las fuerzas de Navis recibieron una derrota decisiva en Tegea, y Navis se vio obligado a revisar sus planes expansionistas por el momento. La ciudad de Bortina, en Creta, solicitó la ayuda de Filopemén, por lo que en 199 a.C. éste volvió a la isla, de nuevo como líder mercenario. Filopemén tuvo que cambiar sus tácticas militares para adaptarse al tipo de guerra de guerrillas que estaba llevándose a cabo en la isla. Sin embargo, y gracias a su experiencia, fue capaz de derrotar a sus enemigos. Filopemén permaneció en Creta seis años. Mientras tanto, Navis aprovechó la ausencia de Filopemén, asediando la ciudad de Megalópolis durante un prolongado periodo de tiempo. Navis también logró el control sobre la ciudad de Argos, que estaba bajo el poder macedonio, a través de un acuerdo con Filipo V de Macedonia. Más tarde, Navis cambiaría de bando y se aliaría con la República Romana, esperando con ello poder mantener sus conquistas. En 196 a.C. el general romano y proconsul Tito XV flaminino acusó a Navis de tiranía, tomó Gition, en Laconia, y obligó a Navis a rendir la ciudad de Argos. Los romanos se retiraron de Grecia en 194 a.C., dejando un mapa político en el que los poderes dominantes de la región eran el reino de Macedonia, Etolia, la fortalecida Liga Aquea y la debilitada Esparta. Los etolios, que se habían opuesto a la intervención romana en los asuntos griegos, incitaron al líder espartano a que retomara sus territorios perdidos y recuperara su influencia en los asuntos griegos. En 193 a.C., Filopemen retornó a la Liga Aquea, en donde fue nombrado estrategos para que dirigiese la lucha contra Navis. El año anterior, Navis había intentado conquistar la línea de Costa de Laconia, y la Liga Aquea había respondido enviando a un embajador a Roma para pedir ayuda. Como respuesta, el senado romano envió al pretor Atilio con la armada, así como una embajada encabezada por Flaminio. No obstante, sin esperar a que llegase la flota romana, el ejército y la armada Aqueos, comandados por Filopemen, se dirigieron hacia Hicción. La flota Aquea fue derrotada por la persa y, en tierra, los Aqueos no lograron derrotar a los espartanos, por lo que Filopemen y sus hombres se retiraron a Tegea. Cuando Filopemen invadió Laconia en un segundo intento, sus fuerzas fueron emboscadas por Navis, pero sin embargo Filopemen fue capaz de conseguir una victoria sobre los espartanos. Los planes de Filopemen de tomar la propia Esparta fueron, sin embargo, paralizados ante la solicitud del enviado romano, Flaminio, a su llegada a Grecia. A cambio, Navis decidió por el momento aceptar el statu quo. Ciudadanía espartana a los exiliados, aboliendo la ley espartana y su sistema educativo para sustituirlo por la ley y las instituciones aqueas. El papel de Esparta como uno de los principales poderes de Grecia finalizó, mientras que la Liga Aquea se convirtió en el poder dominante en el Peloponeso. Mesenios y condenado a muerte, si bien le invitaron a beber veneno, en lo que se consideraba una muerte honorable. Al escuchar las noticias de su muerte, los miembros de la Liga Aquea unieron sus fuerzas para capturar Mesenia. Su cuerpo fue recuperado por los aqueos e incinerado con gran solemnidad. En su funeral público, el historiador Polivio portó la urna con sus cenizas, y más tarde escribió una biografía y defendió su memoria en sus historias. Pausanias escribiría tras su muerte que, Grecia dejó de crear buenos hombres. Pausanias escribiría tras su muerte. Pausanias escribiría tras su muerte. Pausanias escribiría tras su muerte. Pausanias escribiría tras su muerte.